Bueno, vamos a por la segunda parte del camino, con Alex Hunter, habíamos elegido el Sunderland por decisión unánime del chat, que hicimos votación con el chat y a todos les gustó el Sunderland y dijimos, bueno, pues vamos acá De posición, para toda la gente que no estaba otros días en el directo y demás, de posición nos hemos cogido MCO ¿Por qué? Porque delantero, bueno, delantero está muy guay, que sí, que tal MCO, puedes jugar de delantero, porque luego al final te pones con otro delantero y acabas siendo un delantero más abres también a los extremos, controlas un poco más el partido, tienes más chances de tener pases, de todo y tienes mucho más la pelota, entonces creo que eso nos puede venir bien Y el Sunderland, ¿por qué el Sunderland? Bueno, porque es equipo más pequeño que los grandes de la Premier y luego al final, siendo un jugador con 61 de media que tenemos, pues nos conviene tener minutos nos conviene ir cogiendo ritmo y nos conviene sobre todo, pues oye, ser protagonistas en el Manchester United está muy guay, eso de cogerte a Alex Hunter en el Manchester United, en el Chelsea, en Manchester City en cualquier equipo así, rollo Tottenham o tal, está muy bien, está muy bien para la foto, está muy bien pero no vas a jugar casi nada y luego además es que ya sabéis que aquí las titularidades van por media aquí nos ponen un 6 y medio de media para ser titular, en un Manchester United, en un Liverpool o en un Chelsea nos ponen un 8 y medio y es una auténtica barbaridad hacer 8 y medio para tener 61 y media como tenemos Venga, estamos en Vancouver, estamos en la pretemporada, debutamos contra el PSG y ahora nos toca jugar contra el Borussia Dortmund vamos allá, mientras tanto el social este, el social este está guay porque pone, mira, nuestro debut ha sido fantástico, pone Gareth Walker, muy bien Gareth, me la pelas Valerie Mitchells, que no sé quién coño es, esto, quién es Mr. Alex Hunter puede que sea mi nuevo ídolo, bueno, puede que sea tu padre, literalmente Katherine Hunter, bueno, nuestra madre que a mí me pone un poco nervioso que nos esté escribiendo nuestra madre dentro del rato, ¿no? Es como momento tenso cuando tu madre te manda petición de amistad a Facebook ¡Se sabe mi nombre, Marco Reus! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, nos han puesto de delanteros! Vamos a jugar todo manejando a Hunter, ¿vale? Vamos para allá ¿Qué pasará? Oye, me dejan cambiar el dorsal, me dejan cambiar ya las botas o algo Estaría guapísimo ahora que nos ha saludado Marco Reus Estaría guapísimo reventarle, meterle una patada y lesionarle el ligamento cruzado, ¿eh? Y que se pierda toda la temporada y decirle un saludo a Marco Espero que vaya todo bien Vamos para allá ¿Aquí nos dejan la cámara pro? ¿Dejan la cámara pro también o no? Personalizar controles ¿La jugamos con la pro, gente? Rápido el chat ¿Pro o cámara normal? Estamos con la pro Vamos con Alex Hunter A ver, pase ¡Mira que pase dado, eh! ¡Uy, qué asistencia! Que pase más bueno Creía que iba a ser asistencia Luego al final, estamos jugando como MCOs Pero, ¿veis? Es que no hemos hecho casi nada Y ya somos el delantero titular del Sunderland, ¿sabes? Entonces al final vamos a tener una cantidad de minutos A ver, ¿desde aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dame! ¡Ay, dámela desde aquí! Entonces vamos a tener una cantidad de minutos que no podíamos tener en un equipo que fuese más grande Y así es como se hacen los jugadores, chicos Con minutos, minutos, minutos y confianza O eres buenísimo O necesitas minutos y necesitas mejorar, como todo el mundo ¡Dámela! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío, qué mal! No la he visto bien, no la he visto bien Me tengo que hacer un poquito la cámara pro, ¿eh? Es un poco lío a veces Es un poco lío Te tienes que hacer A ver, yo entiendo que con dos o tres partidos ya te haces Pero, joder Es un poco jodido al principio, ¿eh? ¿Ves? Vale, bien aquí recuperado Ese patadón no entiendo a qué va No hay nadie ahí, man Ah, por favor, hagan algo Que me estoy quedando dormido aquí arriba ¡Ay, Dios mío! ¡Alex, espabila! Haz algo, ¿no? Por favor La gente quiere show Quiere espectáculo Quiere fútbol ¡Venga, venga, 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 Alex! ¡Inventa, Alex! ¡Venga, Alex! ¡Venga, Alex! Está duro, está duro esto, ¿eh? Está duro ¡Vaya primera parte! La madre que me parió Que primera parte, hijo De verdad Da cáncer esa primera parte No la vean No la vean Si acaban de caer justo aquí en este vídeo En este momento del vídeo No vean la primera parte Porque da cáncer Vale Otro despeje Madre mía A ver si la gano Es que no hacemos nada más Que despejar la pelota solo Y pegar balonazos arriba Joder Que pases Joder Me estoy mareando un poco Con la cámara, ¿eh? Os lo juro Que me estoy mareando un poco Con la cámara Vamos a cambiarla Porque la reputa madre Que me parió A ver qué tal, hijo Porque, madre mía Este tío tira las faltas Peor que cierto jugador Que ha hecho un modo carrera, ¿eh? Cuyo nombre no me acuerdo Pero daba mucho a los palos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Buena! Joder, primer disparo a puerta Ya era hora ¿Quién viene? ¡Asistencia! Nadie la quiere, chicos Venga, venga ¡Uy, uy, 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 uy! Salvando Toma pase Vamos ¡Qué bien! Joder, qué mal El pase ahí Subotic Hostia, me había olvidado Completamente de este jugador Venga ¡Ay, qué tiro, por favor! Tiro terrible Me ha puesto tiro terrible Y me ha bajado de 7 a 6 y medio Poco me parece Real me acaba de bajar De 7 a 6 y medio ¡Ay, qué pasecito! ¡Es buena, es buena, es buena, es buena! ¡Vamos! ¡Primer gol de Alex Hunter! ¡Primer gol de Alex Hunter! ¡Qué golazo! Con la izquierda ¿Este tío es zurdo O es diestro? ¡Oye, qué disparo más bueno Desde fuera, ¿no? ¡Ay, ay, 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 Alex! Primer gol al Borussia Dortmund No está nada mal Primer gol de nuestra carrera En el 90 Además, dando posiblemente La victoria ya al Sunderland Mira, no se puede escapar ahora Nos ha subido a 8 la media Con esta media No seríamos titulares En ninguno de los equipos grandes De Inglaterra Para que se den cuenta De lo que cuesta tener un hueco En los grandes Pero aquí no, chicos En Sunderland vamos a ser felices Yo creo, ¿eh? ¡Uy, que se viene el Real Madrid! ¡Uy, que se viene el Real Madrid! Recompensa este partido 1.400 1.400 libras Y 250 por el gol Joder 250 libras Por pegarle una patada A un balón, ¿eh? Y que vaya a puerta Y... A ver... Atributos ¿Podemos meterle un atributo más? Ay, de ritmo No puedo subir ritmo Son dos, ¿no? Vale, si quito el control de balón No puedo quitarlo, ¿verdad? Tú, 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 tú Lo voy a meter de regates Esto es visión Centro Añade efecto a tus pases Y balones al hueco Si es necesario Voy a esperar a tener dos Y en cuanto tenga dos Me meto velocidad Vamos contra el Real Madrid, chicos Que me ha puesto de suplente ¡Me ha puesto de suplente! Perfecto Hay rumores en la liga Sobre un gran fichaje En el Sunderland Yo digo que cuantos más Mejor Las noticias dicen Que el Sunderland Quiere hacerse con un gran fichaje Esta temporada Pero estos son de hace tiempo, ¿no? Están preparándose Para los partidos De la pretemporada ¿Quiénes son Hunter y Walker? ¿En qué está pensando El Sunderland? He oído que podríamos ver Jugar a algunos catalanos En el partido de pretemporada Vamos allá, chicos Contra el Real Madrid Si le hemos marcado ¡Ojo! A ver la cinemática, ¿no? Sácame, entrenador ¡Sácame! Estoy listo Impresiona al jefe Objetivo de 7 Entra con fuerza Realiza 5 entradas Vete de aquí con algo Consiga al menos un empate Joder No le pide nada A un chaval de... ¿Cuántos años tendremos? 16, 17 años Y nos está pidiendo ya eso Joder Aquí con el míster, ¿no? Ta, 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 ta Venga, va, 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 va Contrita Dale contra que sí Toma, pan Esa es Tú que vas de cara Vale, 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 vale ¡Qué buena! Me la llevo Me la llevo No me la llevo, macho ¿Cómo me ha aguantado la carrera, eh? Bueno, a ver Me está aguantando la carrera Y realmente no me he metido nada todavía O sea Ya de base somos un jugador muy veloz No falta ni nada Vamos a por encima No falta ni nada, ¿no? ¡Hala! ¿Lo que dices? Todo pelota, muchacho ¡Árbitro! Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? Que como es el Madrid No puedo hacer una entrada Todo pelota, muchacho Miren cómo va la pelota Sígala con la mano Todo pelota Nos jodieron A ver, en teoría Siendo totalmente objetivos El Madrid Tiene que reventar al Sunderland Pero le tiene que hacer 17 hijos, eh Joder Mira qué bien van al corte Los perros, eh ¡Da la banda! Toma ¡Uuuh! Bueno, había que intentarlo Oye Eso no es falta A mí me ha sacado a Amarilla por menos, eh A mí me ha sacado a Amarilla por menos Este tío Tú, tú, tú Pues nada Cuando el Madrid suelte la pelota Cuando el Madrid suelte la pelota Cuando podamos Robarle la pelota al Real Madrid Eh Pues intentaremos Intentaremos Tener chances de un gol Me tira el desmarque Y luego no me lo tira Venga Joder Cómo cortan, eh ¡Vamos! ¡Córtame esa! ¡Córtame esta! De puta madre No sé quién es este man Pero a muerte con él, eh Se ha vuelto todo loco Se ha vuelto todo loco Disparando desde ahí Pero se ha vuelto todo loco el man Mira la que me han hecho ahí Que iba a disparar desde ahí Digo, a tomar por culo todo, eh Digo, mato desde aquí Minuto 89 Si tenemos una última Estaría muy fresco, eh Venga Dime que tenemos una última oportunidad ¡Ojo! No te creo No te creo ¡Alex! 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 Acabas de bajar 20 millones de mercado ¡Alex! ¿Qué cojones haces? No te va a querer fichar Ni el equipo de mi pueblo ahora ¡Qué cagada, tíos! Era esa Es que era esa Metíamos ya Y a tomar por culo todo Encima siendo el Real Madrid Nos van a meter ellos ahora Ya verás ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Ay! Que está jugando Cristiano Ronaldo ¡Eh! Con Gareth Bale ahí Lucha, eh ¡Joder! Ha sido una Ha sido una cagada terrible Un empate contra el Real Madrid Una victoria contra el Borussia Dortmund Y victoria contra el PSG Yo creo que no está nada mal Para ser pretemporada, eh Se acaba la pretemporada Estarás decepcionado Por no haber conseguido la victoria Sí, bueno Queremos ganar siempre Es la voz de verdad de James Somos un equipo grande Y queda mucho todavía ¿Crees que la lesión Ha influido en el partido? No creo que fue C-C-C-C-C- Casualidad, gente Fue C-C-C-C- Casualidad la lesión Tengo la oportunidad de entrar Y ha hecho un buen partido Seguro Seguro que James Rodríguez Se acordaría del nombre de De un canterano de 16 años Segurísimo A ver, ¿cuánta plata tenemos? Valemos 2.800.000 de traspaso 62 de media Un poco flojetes, eh Pero oye, no está mal, ¿no? Estamos ahí poco a poco ¿Qué está pasando? ¿Nos vamos de aquí? El Real Madrid, tío Lo sé, tío Casi no puedo creérmelo ¿Eh? Hay todo el ojo, ¿verdad? Son solo amistosos de temporada ¡Qué pasada! Son solo los amistosos de pretemporada Y no jugaron los titulares La Premier League Ahí es donde se cuece todo De lo mejor de todo el mundo, tío La pretemporada puedo jugar hasta yo ¿Sabes lo que me deja loco? Que estábamos jugando entre charcos en Clapham Y después Nos enfrentamos a los merengues Delante de decenas de miles de Yankees Pues vete acostumbrando, tío Es nuestro momento Y con nuestro delantero fuera Hasta quién sabe cuándo Tú y yo vamos a destrozar Las defensas de la Premier Tú la preparas Y yo la enchufo A este le voy a dar La preparo Y yo la enchufo Jugador de equipo Aspirante a bota de oro, tío Sí, 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 sí Este, no sé por qué Pero este A ver Le conocemos desde pequeño Y demás Demasiada confianza Pero los cálculos Nunca fallan ¿Qué dices, Toro? Según mis cálculos De momento Solo uno de nuestros delanteros Está lesionado Y dos Para uno No cuadra Debería empezar jugando yo Sí, claro Si queremos perder Hay movida, eh No ha habido una risa Después de eso, eh Yo creo que eso sí Se decía de verdad Que luego al final Aquí Mucha amistad Mucha amistad Pero yo supongo Que será mucha amistad falsa, eh No es que se pudra todo Porque dicen Ya se pudrió todo Ahí la relación con Gareth Pero sí que realmente pienso Que es que luego al final Es decir Este trabajo No es un trabajo Como el resto Es decir Tú aquí tienes una competencia Que sois 25 jugadores Y solo pueden jugar 11 Entonces Está muy bien tener amistad Pero luego al final Tienes que ser determinante Y tienes que ser también Un poco egoísta Para Eh Pues bueno Que vayas tú Que vayas tú En vez del compañero Eh Valoración de manager más Más Definición corta distancia Venga, vamos allá Perfecto Este es disparar Y ya está, ¿no? Luego Contra el Real Madrid Luego me las fallas todas ¿Vale? Ahora todas escuadras Pero Uy No me había fijado en eso Pero Luego contra el Real Madrid Me lo fallas todo ¿Vale, Alex? Sin ningún problema Luego todo me lo fallas Bueno, una A Continuamos Vaselinas Perfecto Soy experto en vaselinas, eh Os lo digo de corazón Si le esperamos un poquito más Joder, macho Puto palo de mierda De verdad Macho, me cago en la puta madre Que me parió De verdad Es que ya Ya me enfado Samuel, ¿eres tonto? ¿Te gusta ser tonto, Samu? ¿Eres tonto y te gusta ser tonto? ¿Eres tonto y te gusta ser tonto? Joder, menos mal Pero, macho Pero, ¿qué cojones es esto ya? No puedo repetir más Demasiada confianza tenía el portero después de eso Yo creo que le he fallado tanto Que el portero ya ha dicho Eres malo Para lo que me salgan los cojones, Gareth No te importa a ti Sí, sí Qué gracioso Devuélvemela ¿Esto? Bienvenido al equipo, Alex Estamos dentro Enhorabuena Os lo merecéis Gracias ¡Gracias! ¡Estamos en el equipo, tío! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Tío, lo van a flipar! ¡Sí! Literalmente nos van a mandar cedidos En cero coma Como si no lo viese ella, ¿eh? El decir Sí, sí Vamos a ser la hostia Literalmente nos van a mandar A un equipo de cuarta inglesa Porque somos unos mierdas No me lo creo No me lo creo Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Continuar Contra Liverpool ¡Qué hijos de puta, eh! Es que he puesto He puesto que era Mi equipo favorito El Liverpool Y justo debutamos En la Premier Contra el Liverpool ¡Qué hijos de puta, eh! Va, va, va Venga contra el Liverpool Pero... Me va a joder Veintinueve Como Mbappé Que veintinueve fue antes Mbappé o Hunter Fuera jodas Igual que la primera paja Tampoco se olvida Acuérdate de cambiarte las botas Pero me las puedo cambiar ya No me ha salido en ningún momento Que pueda cambiármelas Vaya Venga Que la afición vea Lo que podemos hacer Sin presión Será gilipollas ¿Habéis visto cómo nos ha dejado Cómo nos ha dejado el puño así? ¡Qué gilipollas! ¡Ahora es la hora! ¡Es la hora, chicos! Los titulares al túnel Y los reservas al banquillo ¡Vamos a por ellos! ¡Qué gilipollas, eh! ¿Os acordáis de lo que os dije? Que este tío No me olía bien Pero el gilipollas El gilipollas Este que estaba haciendo todo el rato Gracias Como que era el mejor y tal Digo, ese tío es un payaso Pero va a ser buena onda Pues este tío es gilipollas ya Es el típico tío No que lo haga mal ¿Sabes? Pero yo creo que es el típico tío Que es lícito, eh Es lícito que lo haga Que va a pisar al resto de compañeros Para llegar él a lo alto Y si tiene que pisarte a ti Te va a pisar Para ir el primero Es lícito hacer eso En un mercado En una profesión tan competitiva Como es la del mundo del fútbol Y la del futbolista Pero sois amigos de la infancia, eh Sois amigos de la infancia Y hay ciertos límites Yo no haría lo mismo Yo no haría lo mismo Man, no eres nadie No eres nadie Tu primer partido Has jugado dos partidos de pretemporada No has empatado con nadie Para tratar así a la gente Ojalá algún día Alex Hunter en el Liverpool, eh Si puedo Y tengo la opción Me lo llevo al Liverpool A esta mano Y esa miradita es Yo lo he conseguido, tú no Esa miradita es Tú en el banquillo Y yo aquí Debutó con gol Hostia, Coutinho en el Liverpool Recuerdo desbloqueado Sáqueme ya, entrenador, por favor Sí, sí Se va a arrepentir De no haber chocado puñito, eh Igual el puñito Lo único sitio En el que se lo voy a chocar Va a ser en su puta cara Que además tiene un cuerpo De escombro de mierda, ¿sabes? Bueno Gilipollas ahí en todos los campos No me lo tomo a nivel personal Gilipollas ahí en todos los campos Sácame al campo Sácame De todas maneras, mola Yo no he jugado A ver, yo no he jugado Yo no he jugado El camino Pero yo entiendo Todos los que lo habéis jugado Seguro Que equipo preferido Que pusisteis de Inglaterra Ha sido el primer equipo Contra el que habéis jugado Seguro Y seguro que esa cinemática De quién eres, quién eres Que te esté diciendo Quién eres tú El jugar ya Es para que tú sientas También lo que siente un futbolista Que puede ser de un equipo O no puede ser de un equipo Pero la afición es la que es Es la que es Entonces ya estás diciendo Joder, en mi equipo Y mira cómo está tratando así La afición O en mi equipo favorito Lo he puesto con mi equipo favorito Y la afición me está faltando Al respeto Impresión al jefe Media de 7 Hace con la ventaja Y rompe la igualdad Vamos allá Alex, me cago en la puta madre Que te ha parido, Alex Me cago en la puta madre Que te ha parido, Alex Que lo mete hasta mi primo Cojo a Alex La primera que teníamos ya Para mandar callar Al otro gilipollas De nuestro amigo Mira qué asistencia Joder Que pase más malo Alex, por favor Amigo Hostia, es buena Es malísima Que no me marcas, tío Que no me vas a marcar No me marcas ni de coña ahora Lo que me faltaba Encima que me saque Y que Y que diga el otro Hemos sacado a este payaso Y encima Ha perdido el partido Pero qué hacéis Pasadla antes Por favor Y el Liverpool Qué Aquí está el Liverpool A marearme, ¿no? A marearme Pues venga Ya está Minuto 90 5 de añadido Pero que no va a pasar nada Que tampoco presiona mi equipo ¡Qué pita! No he hecho nada No sé qué coño ha pitado Toma Joder Mi equipo es de cojos Os juro que este equipo es de cojos Pero bueno Por eso precisamente estamos jugando Ahora que iba a meter gol Ahora que iba a meter gol Justamente Ay Qué ha metido gol el gilipollas Creo que más me revienta Personalidad La personalidad de Alex Afecta su relación con los fans Y el manager Con las respuestas chulas Ganará más fans Lo que proporcionará Oportunidades comerciales Pero también empeorará Su relación con el manager Neutrales variarán Haciendo que el rendimiento De Alex en el campo Sea la principal influencia En su relación con el entrenador Y los hinchas Las respuestas modestas Harán que mejore la relación Con el manager Lo que influirá en el tiempo Que Alex pasa en el terreno Del juego Pero traerá menos fans ¿Cuál era la pregunta? Un momento especial La verdad que voy a decir Me pela la verga El empate Digo Hubiera preferido Llevarme los tres puntos Nos hubiera gustado Llevarnos los tres puntos Y volver a casa Nos preparamos a conciencia Pero no hemos conseguido Rematar la faena Seguro que el mister Nos hará correr más Alex hoy has tenido Una buenísima ocasión Pero no has conseguido Marcar No me lo recuerdes No me lo recuerdes Hija puta La próxima vez la meteré Y la Y la pelota también Y le guiño el ojo A la reportera Y me denuncian Sin comentarios Es mejor no obsesionarse Con todas estas cosas A la próxima la clavo Gracias Alex Gracias A ti guapa Y ya está Y te llevan detenido Molaría muchísimo Bueno Estamos a puntito El once inicial Con 62 Continuamos A ver si entrenamos Hacemos ahora Los dos entrenamientos Estos que supongo Que te darán Joder Seguimos viviendo Todavía en el piso Con nuestra madre Un poco chov ¿No? 31.000 seguidores Lo principal de hoy Pases Vale Increíble Revisa las botas Vale Ahora revisamos las botas ¿Qué botas habría En el 2017? Todas fosforitas Tío Yo creo que Fue un año De todo color ¿Eh? ¿Qué dice este borracho? A ver Pase de gol Venga Y a tirar Ya está Simple preparación ¿Eh? ¿Y si te invito A una copa? ¿Y me acerco A tu boca? Joder Cabrón Aparte las botas Puedes cambiarte el pelo Y ponerte tatuajes ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que en el FIFA 17 Me puedo poner tatuajes Y en el Eh 2023 No puedo ponerme tatuajes En el modo carrera? Era a partir del 18 Ah vale A partir del 18 Me da igual A partir del 18 Había opción De ponerse tatuajes En el Yo en los modos carrera No recuerdo Que te dejasen Poner tatuajes O era solo en el camino Esa opción A ver La menciones Un mundo diferente ¿No? Juega como sabes Monami Aposta fuerte Carl Bremen Que tiene una foto De perfil De un dinosaurio ¿Por qué demonios? Está Mr. Alex Hunter En la lista de convocados Eh Sencillo Tu madre es la entrenadora Y la hemos convencido A base de un buen A base de un buen Entrenamiento Eh Para que nos ponga De titulares Pero un muy buen Entrenamiento Carl Te lo juro Manrag Bola Me pregunto si los de arriba Le darán un respiro A Mr. Alex Hunter Esta semana No sé a qué te refieres Crack Objetivo 7 para impresionar Al jefe Suma A la agonía Marca dos goles Oye ¿Está jugando el gas Este también o no? Toma Buena 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 Por eso quiero ser MC ¿Habéis visto? Porque ya pedimos La pelota Ahí descargamos Al delantero Lo que sea Y enseguida Nos dejan solos Como delantero Voy a tener Voy a tener A los centrales Siempre ¿Sabes? Pero como MC No Como MC Tengo mucha libertad Aquí atrás Veis Llego aquí ahora Tal Descargo Meto el pasecito Buen disparo Y un 9 de media Ahora de repente Te imaginas Lo importante es Intentarlo Y un 10 de media Así de repente Tío Es que Da la sensación De que cuando Ves Cuando la tiene El rival Como que no hay Manera humana De quitársela O despejas Dando la hostia O no hay Manera humana No hay manera Mira 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 como Tres Tres dentro Pues se la sigue Llevando El rival Ala ya está Habéis visto Como había Tres Tres Encima del rival Y no había Manera de que De que se la Quitasen Entre tres Oye Otro partido De mierda Eh chicos Todavía no hemos Debutado No hemos Marcado gol Todavía Pero bueno A ver Somos MCs Somos MCs No somos delanteros Y un poquito De regates Continuar Voy bien papá He jugado Unas cuantas veces Más de lo que esperaba Podrás venir A verme jugar ¿Para qué quieres Que vaya a verte Tu padre Si Lo sé Lo sé Pero Gano algo de pasta No muchísimo Pero Igual puedo ayudarte Mira Alex La situación Es de loco Será mejor Que te deje ¿Vale? No deberías Emocionarte Demasiado Con nada Papá Espera Yo Adiós hijo El mando El mando El mando Michael ¿Pero qué estás Haciendo? Y con un jugador De la talla mundial De Harry Kane En el equipo Seguro que mejoramos El papel Del año pasado Harry ¿Cómo te sientes Con el pitaje? Y una polla Y una polla Y una polla Y una polla Fichado El Sunderland A Harry Kane Vamos Y una polla Te van a echar Del equipo ¿Verdad? Te van a echar Del equipo Nos vamos a ir A comer mierda Esto es para que Nos vayamos Del equipo Y nos vayamos A comer mierda Me cago en su puta madre Me tenía que haber ido A un Chelsea A un Manchester United Un equipo top Y que me mandasen Cedido A un Sunderland Que es el que estoy ahora Me van a mandar Al equipo Del pueblo De al lado De cuarta división Una polla Se ha fichado El Sunderland A Harry Kane Una polla Se firmó esta mañana ¿Otro delantero? Dicen que piensan Ponerlo en el próximo partido Como pano No si quieres Me ponen a mí En vez de a Harry Kane Y una puta polla ¿Con quién has estado hablando? He hecho unas cuantas llamadas De camino aquí Puede que tan solo Sean rumores Venga Suéltalo ya Michael Va a jugar Por detrás de Gareth ¿Qué? Creen que es lo mejor Para el sistema ¡Bah! AldoSivi Aquí vamos de nuevo A campeonar En el grande De Argentina Me van a mandar A la Alianza Lima Chicos Y una polla Y una polla El Sunderland Se ha fichado A Harry Kane Y una polla Entrenamiento Hoy vamos a entrenar Cómo hacer la maleta Chicos Tío Nos vemos Eh Harry Eres un mago Harry Y te apellidas Potter Bienvenido al club Bienvenido al club ¿Qué le voy a decir? Si me van a mandar Al C Me van a mandar Al C Encima le voy a decir Que me como la polla Si me van a mandar Al C Manda ganas De decir Hijo puta Te voy a lesionar En el entrenamiento Pero no puedes decir nada Claro Luego lo jugamos Abuelas Si que vamos a jugar hoy Hoy chicos Vamos a entrenar Cómo hacer la maleta Alex Empiezas tú Molaría así Molaría que fuese tal cual Además Hoy chicos Cómo hacer la maleta Alex Hunter Empiezas tú Mira 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 Harry King Hostia que lo he lesionado Mira Harry King Donde va A la verga Harry King A la verga Harry King Te imaginas que lo lesiono Ahora Harry Mira 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 Lesionado Harry King Ahora le parto el ligamento Cruzado Te imaginas Y que el club me diga Pero tú eres gilipollas Pero que cojones has hecho Que cojones has hecho Hijo de puta Y yo Mira 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 donde va Tu delantero Mira tu delantero Donde va También te digo Es un poco falso Porque yo Yo quiero jugarlo esto Como MC Y obviamente Harry King Es delantero O sea no tiene nada que ver Con la posición En la que voy a estar yo O sea es un poco falso En ese sentido Es decir Si me dices Que han fichado a Rakitic O que han fichado Pues chicos Pues yo que sé A Iniesta Que en el 2017 Todavía jugaba Iniesta Pues te digo Bueno pues vale Me han jodido Pero Harry King Que cojones tiene que ver Harry King conmigo Tendrá que ver más con gas El hijo puta este Que es Que es delantero A mi me la pela Oye Harry por favor Deja de tocar los cojones Harry eh De verdad Ven aquí Ven aquí Me vas a dar un disgusto Harry Le rompo el tendón de Aquiles Mira 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 que bien Otra Otra Cuanto hace Harry King Seguro que una C Con la llegada de King El DT cambiará de formación Y jugará sin MC Vale justo Justo eh Lo que me afecta a mi Justo Con la llegada de Harry King Se cumple además Lo que había pedido el DT Para jugar con Cuatro Defensas Y Jugar también con Seis delanteros Que era lo que quería él Era lo que quería él Y no hay No hay medio El campo Así que Está fuera Que me vas a mandar A tomar por culo ¿Verdad? Ya sabes que esta liga Es más intensa Que cualquier otro campeonato Esto lo odio Es decir Si me quieres decir algo Dímelo directamente Alex tenemos que hablar Sobre tu futuro Ya sabes cual es la situación Hemos fichado a King Y creemos que Pum No me digas ahora Que si la abuela fuma La abuela bebe O que Si mi padre es Pues yo que se El chapulín colorado Es muy dura Y no perdona A quienes no están 100% preparados Efectivamente Como Harry Kane Por eso le vamos a echar a Alex Y te vas a poner todo el nuevo Y vas a ser titular Y de repente Alex Hunter se despierta Estoy preparado No, no, no Estás haciendo todo lo necesario Para llamar la atención Normalmente eso bastaría Para ser titular Pero el entrenador Cree que todavía es pronto Para que juegues de inicio En la Premier Así que Seguirás saliendo Desde el banquillo Hasta que tengas más nivel Para estar en el once inicial Vale y cual es el problema No pasa nada Trabaja duro Juega bien Y un día tu nombre Aparecerá en el once Vale Perfecto De acuerdo No pasa nada Somos un chavalín Que vamos a decir Que queremos ser titulares Y somos una mierda Gracias Hay que agradecer la oportunidad Y luchar Cada Pequeña Oportunidad que te den A ver Me parece genial Dar oportunidades a los jóvenes Pero ahora toca Preses serios Basta ya con Alex Hunter Creo que Alex Hunter Lo hará genial Pero tal vez sea demasiado pronto Para que salga de titular Genial jugar con un futbolista A la tarde ya de Harry King Y la temporada pinta bien Con jóvenes como Alex Hunter Y el otro gilipollas Ahora que Sandra No ha fichado Harry King Mis clientes Mejorarán todavía Más rápido que antes Bueno Es que está borrachísimo El agente se la pela todo El agente solo pone ahí Todo el rato A ver Espérate Espérate Cosas que tenemos que hacer Ajustes Vamos a ver Ajustes de juego Vamos a poner los comentaristas Que no sé por qué Vamos a cambiar este Vamos a poner un Un Balón bueno ¿No? No ningún balón bueno Qué feos son los putos balones ¿No? 39.000 seguidores Estamos cuartos en la clasificación 15 minutos Bueno está bien No pasa nada Toma Harry Venga demuestra lo bueno que eres Hijo puta Es que además decírselo así Hijo puta Mientras Mientras se gira A lo cobarde además Sabes Diciendo Hijo puta Malo perro Joder Buenísimo el pase Harry Kane No se la iba a pasar a Harry Kane No digan Que Es que estaba solo Que le den por culo a Harry Kane He dicho Que sí Que estaba solo el man Que ya le he visto que estaba solo Yo también estaba solo Toma Mira que pase Harry ¿Qué haces Harry? Estás borracho por favor Harry por favor Que te había dejado solo Tío Estás borracho Como buen inglés A las 12 de la mañana Esas hay que ganarla Harry Lo dice el entrenador En los entrenamientos Harry Intenta pasar la pelota En lugar de regalar la posición Al rival Lo pasa en corto tajantes Que sí Que sí Intenta comerme la polla Anda Al entrenador Se lo digo tal cual Mira que despeje Ahí no me dices Bien despejado Solo ojitos para Harry Kane Que ni presiona el man Que ni presiona el man He dado una asistencia a Harry Kane Que no ha sabido hacerlo Y aquí Pues bueno Aquí Bueno el pase no lo tenía yo tan claro Bueno Paradón Le ha dado Os lo juro Le ha dado con las manos Y luego lo ha parado con la cara Cuando me dejará cambiar las botas Yo quiero ya tener unas botas De las que Molan Solo necesitamos a un chaval En el campo Dejad fuera A Mr. Alex Hunter Si el hombre elegido Es el gaswalker Lo dice Michael Zola Que tiene pues Una foto de perfil De una jirafa De una jirafa Habrá que hacerle caso A un tío Que no se atreve Ni dar la cara Chicos Habrá que hacerle caso Bienvenido a todos los follows Gente Muchas gracias por todos los follows Que estáis dando A lo largo de este episodio Os siento no decir nada Pero como estoy como Un poco focus también Para Youtube Pues oye Bienvenido NDA Texen Y toda la gente De aquí del chat también Que está hablando Vamos a manejar solo a Hunter Pregunta ¿Estará Mr. Alex Hunter en el equipo? No lo sé Pero me gusta este jugador Hay que hacer caso a Theo Bellman Que además Tiene una foto de un perro Entonces Como tiene una foto de un perro Hay que hacerle caso Ah que vamos perdiendo Hostia ¿Dónde vas tú? Confianza Confianza Chicos Confíen en Alex Hunter El MCO del futuro Menudo disparo Si lo han visto Si lo han visto Estaría yo ahora mismo Las pachangas estas Que salen de Inglaterra Que son las peñas Jugando los domingos Ahí todo borrachos y gordos Pues iría a esa liga Ahora mismo Ay que penal Ay Funes Mori No me acordaba de Funes Mori La reputa madre que me parió Bien pitado árbitro A la Harry Marca tú Marca tú Con el esfuerzo de los demás Vergüenza me daría Vergüenza me daría Harry Es que eres muy malo Eres muy malo Y me van a echar de este equipo Por ti Uy Era buena Era buena Era buena Era buena Era buena Vamos a por ello Este Kellenburg Era el portero Monterrey Lo sabía Lo sabía Uno de esos dos Tenía que ser seguro Lo sabía Es que le pega No tenía ni puta idea De que había jugado allí Pero le pega Le pega haberse ido A un Monterrey O a un Puebla A tomar por culo ¿Habéis escuchado ese comentario? Hacía tiempo desde Claudia Schiffer Que no veía una cosa igual Huele a smegma Chicos Venga 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 Vamos a perder este partido Pero bueno ¿Qué dices? De falta Pero me quieres dejar De sacar amarillas Qué partido de mierda Bueno Díganselo a Harry Kane Que ha fallado un penalti Eso se lo dicen a Harry Kane El fichaje del Sunderland Qué mal Derrota 1-3 Contra el Everton Yo que esperaba Que Mr. Alex Hunter Marcara la diferencia Qué ingenuo Hay que hacerle caso A Serif Chicos Serif sabe mucho De fútbol Y No has estado acertado hoy Derrota el Sunderland Nos lo pone EA Barra baja Insider También Que bueno Me han hecho un penalti Pero como Harry Kane No ha marcado gol Pues soy yo Soy yo el culpable ¿Vale? No es un jugador Que ha costado una millonada Soy yo Un chaval Bueno ¿Contra quién jugamos? Contra el Tottenham Bueno pues Partido especial Para mi hombre Harry Kane Seguro que fallará Fallará 17.000 Mr. Alex Hunter Está en el once inicial Exclusivamente por su abuelo Si fuera otro Seguiría entrenando La plantilla del filial Hay que hacer caso a Ashley Chicos Estoy en el once inicial Por tu abuela La verdad Pregúntala Qué he hecho Para estar en el once inicial Creo que Mr. Alex Hunter Lo hará genial Vale ya Es un poco Coño Pues decir Oye Expectante Para ver qué hace Alex Hunter A ver qué tal Putos haters de mierda Es que los odio Yo soy hater de los haters Os lo juro Si no estoy ni en el once inicial Qué cojones Dice Ashley A ver Que salga el payaso este Que me dejen entrar ya a mí Y ya está Venga Adelante Joder Y en los entrenamientos Todos por la escuadra Y en este no le levantan Ni del suelo Menuda estafa Harry Kane Nos han estafado dinero Que apunten Los del Sunderland Los jefes Vaya estafita Harry Kane No Que está Que está Eres bobo árbitro Eres bobo Eres bobo No hay otra Eres bobo Venga Harry Kane Es que Es que tío Es el puto enemigo Harry Kane Es el puto enemigo Es del Tottenham Joder Que es que este tío Es del Tottenham Nos lo han colado Mira que penalti Ha hecho el man Mira que penalti Ha hecho el man Para que gane Su antiguo equipo Y luego la estafa Soy yo Sabes Luego vienen Los tuiteros Estos de mierda Del menú Y soy yo el malo Vamos Vete a tomar por culo Hombre Pero vete a tomar Por culo Y te das Cuatro vueltas En por culo Final de partido Chicos No estamos Consiguiendo nada De los que nos pide El entrenador Estamos siendo Un fraude O un fracaso Harry Kane Es un enemigo Número uno Número uno Que desesperante Está siendo esto 32 minutos Nos cuesta subir Mucho de media De más Suplente Tienes que trabajar duro La capacidad La tienes Me pregunto Si los de arriba Le darán un respiro A Alex Hunter Toca ponerse Toca ponerse serios Basta con mistrales Hunter Bah Vais a mamar Rabo de Hunter Vais a mamar Rabo de Hunter Pero hasta atrás Venga Inventando Inventando Un poquito de fútbol Aquí en el medio Un poquito de Dámela 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 Crack Liga vietnamita Here we go Fabricio Romano Informa de la cesión De Alex Hunter Por el Eh Thai United Firma por 17 temporadas Y espera que no Le vuelvan a ver el pelo En Sunderland Como Vinicius Al principio ponen Bueno Joder La que hemos fallado La madre que me parió Que buena eh Tú imagínate a los hinchas Diciendo Este es el futuro Este es el futuro Confíen 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 Y que de repente Llegue este man Y te la falle ahí A dos metros De la portería Uy Venga VAMOS VAMOS Uy que golito Ahora Que golito De Alex Uy Harry Kane Detrás así Buen zasca eh A todos los que dudaban En el chat Ahí lo tienen Ahí lo tienen Va Jueguito de piernas Hemos hecho Tac 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 Como vamos Joder Vamos perdiendo Y lo estoy celebrando Como que voy ganando La final de la Champions Y vamos perdiendo Somos gilipollas No te la creo Por favor Tiene que pasar la pelota Entre dos De verdad Entre dos de los nuestros Otro despeje Que va a la verga Minuto 88 Creo que nos da Nos da para una más Eh Oh Buah Si llegamos a meter esa Sería ya la polla Eh Ay no me jodas Otra derrota Chicos Pero he metido gol Eh O sea Los haters Los haters así Así los haters Por favor eh Vamos a ver Leopold Janowski Que mal Derrota 1-2 Contra Crystal Palace Y yo que esperaba Que Mr. Alex Hunter Marquera la diferencia Que ingenuo Un gol he marcado Tu que has hecho man Que has hecho Ey Mr. Alex Hunter Sigue marcando gol Vale gracias Con cariño Un aficionado agradecido Las dos España Es que esto literalmente Es España O eres dios O eres un mierdas No hay término medio Sabes Adiós Ojo Perdona Perdona Mucho lío Mucho lío Mucho lío Siéntate chaval Hunter Mira Quiero que sepas Que te apreciamos mucho Gracias Creo que lo estoy haciendo bien Y que me estoy integrando En el equipo Si si Que te quieren echar Vaya ¿Qué pongo aquí? ¿Por qué? Pues yo pensaba Que lo estaba haciendo bien Pues no Mira has estado jugando bien Pero con el último fichaje Tendrás menos oportunidades El mismo fichaje Que Que ha fallado Dos penaltis Y ha hecho un penalti En contra Contra su ex equipo Y nos hizo perder el partido Ese gran fichaje ¿Me estás hablando? Paddler Tengo ofertas De tres clubes De la championship Allí jugarás Es una gran oportunidad Para que cojas experiencia Bo Que nos vamos tenidos chicos Aston Villa Newcastle O el Norwich ¿A cuál nos vamos? A mí sinceramente Me tiraría más Yo me iría Newcastle Newcastle es más histórico En San James Park Newcastle Newcastle es un histórico Aston Claro Aston por ti Gregorio Queréis que vuelva a ser Giorgio Pero Vamos Vamos a votar Vamos a votar Abro encuesta Gente del chat Vale Vamos a hacer una encuesta rápida Cedidos Aston Yo me iría Newcastle Y el otro es el Norwich ¿Verdad? Tienen Un minuto para votar Rapidísimo El Dibu no está aquí Date cuenta de que es 2017 Yo prefiero irme a Newcastle Si os digo la verdad Yo creo que Newcastle es mejor equipo 2250 Nos pagan lo mismo los tres Y en los tres Bueno Once inicial Mira Nos pagan Donde más dinero nos dan Es en Newcastle De once inicial Por goles marcados 150 Y actuación en la copa 9.900 Lo siento mucho chicos Yo me voy a tirar Newcastle Valoro su opinión Pero Mira Todos creemos que tienes Un gran potencial Pero necesitas jugar Con regularidad Esta sesión Te formará Como futbolista Muchacho La oficina Se encargará De tu alojamiento Y transporte El señor Agostino Te espera La semana que viene En su campo De entrenamiento Alex Te deseo suerte Lo de que no nos contestase El Walker este A mi me huele A que ya Ya el sabía Ya el se olía Que nos iban a largar Del equipo O seguro que ha metido mierda Para que nos vayamos Ha metido mierda seguro Y Y no nos quería hablar Rollo Te van a echar No quiero que Me pongan contigo No quiero que Me vean contigo Nos ha vendido De una manera Muy fea Una manera muy fea Así que vamos a dejar De momento por aquí Este modo historia Capítulo 2 Próximamente el 3